El equipo está teniendo actuaciones interesantes y que haya 7 chicos es bueno, es bueno porque eso demuestra que hay por venir. ¿Cómo se instalan las cosas y cómo la conducción de Boca siempre se las ingenia para instalar temas con los que sacan ventajas? Creo que fue positivo, más que nada, porque jugaron muchísimos chicos de Boca, que vienen tomando ritmo, partidos, es importante a futuro. Pero en el campo de juego creo que íbamos a dormir de pelota sin claridad y fue bueno, creo más que nada, lo de los chicos, lo vuelvo a reiterar porque es importante. Gracias a usted. El hincha de Boca se fue feliz. Boca jugó, fíjense, con un equipo realmente mezclado, entre titulares y muchos pibes. Y ese equipo se bancó el partido con esos pibes. Boca arrancó el partido con un promedio de 25.8 de edad. ¿Estamos? Nos lleva esto Ramón porque lo de los chupetines tiene que ver con esto. Para todos los pibes de Boca, para los jugadores de Boca que son unos pibes, entonces le traje el chupetín para todos los pibes porque están diciendo que todos son unos pibes. Y miren el equipo que jugaron. El promedio de edad de River cuando empezaron es inferior al de Boca. River tiene un promedio de 25. Boca 25.8. ¿Qué te generó cuando salió este tema de los chupetines, Ramón Díaz para los pibes de Boca? Nada. Que yo tengo la obligación siempre de respetar a todos los jugadores de todos los clubes. Tengan 35 años, 30, 25, 15. Yo tengo la obligación siempre de respetar a todos los jugadores de todos los clubes. Los hinchas le cantaban, vos sos de la B. Y decían, yo no, conmigo no se fue River a la B. De ahí hubo polémicas, porque si sos de River, sos de River en las buenas y en las malas. Todos los conocemos a Ramón. Yo creo que Ramón, después de un clásico, nunca iba a decir que sufrió con el descenso de River. Pero eso está clarísimo. Se iba a mostrar más fuerte todavía. Y así se mostró. No te olvides que yo soy hincha de River. Y me dolió cuando retrocedió. Y lo sufrimos todos los hinchas de River. Esto no fue distinto. Lo que pasa es que estábamos nosotros acostumbrados. Y bueno, siempre fue de cargar a Boca. Vamos a festejar con toda la gente así. Pero ya mañana, lamentablemente, tenemos que estar pensando en el campeonato. Le queremos ganar el campeonato a Boca, tití. Fue un espectáculo River. La gente, el público, el entorno, el estadio. Qué diferentes somos a los bosteros, ¿eh? Terribles. ¿Hubo mejor River que Boca? ¿Te parece que no? Te damos muchas más ganas de saber que Central salió segundo y no Boca. Tercero salieron. Estos son las gallinas de los huevos de oro. ¡Vamos, tú, la cobran todos los bosteros! ¡Vamos, tú, la cobran todos los bosteros! ¡Vamos, tú, la cobran todos los bosteros! Y bueno, siempre fue de cargar a Boca. A mí no me gusta que los bosteros no tengan que decir vos sos del AVE, vos sos del AVE. Un equipo que es el más grande de la Argentina. River es más grande que Boca. Muchísimo más grande que Boca. Hasta ahora estamos eludiendo el tema más importante. El noviazgo, decís, claro, sí. El video, Franche, la lucy, la política. No, que además lo conoció al novio en el medio del video, ¿no? ¿Cómo en el medio del video? No, en el medio del video. Ah, por acá. Pará, pará. Te preparé si quiero decir. Es extra. Yo no vi, no. Yo tampoco. Vos sabés que yo no vi tu video, ¿no? Gracias, Jorge. Te lo juro. ¿Quién estuvo también hace dos años atrás un tema similar? Fue Silvina Luna, que está en Carlos Paz. La del Viñedo. La del Viñedo. ¿Quién no vio ese video? Te juro, no lo vi. El que sí vi es el de un poquito de Florencia. El de Florencia. No vi el de Silvina. El de Florencia vi una parte nada más. Vos sabés que yo no vi tu video, ¿no? Gracias, Jorge. Te lo juro. Florencia Peña y el video famoso. ¿Vos viste el video? Yo lo que vi es sexo oral con su marido en su cuarto. O sea, normal, común. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Tampoco es para tirar cohetes, digamos. Hoy reivindico, mirando hasta el de Florencia, reivindico a Wanda. Sí. Ah, es cierto. Cosa como esa. Wanda la miraba a cámara, miraba a los ojos. Vos sabés que yo no vi tu video, ¿no? Gracias, Jorge. Te lo juro. Te agradezco mucho. ¿Vos me lo quisiste mostrar? No, no digas. ¡No, no digas! ¿Conocés el Maratón Olímpico? Sí. ¿De cuántos kilómetros es el recorrido del Maratón Olímpico? No me falta que los escuchen a ustedes y la contesten. Opciones. ¿No la tenés? Es la distancia que recorrió Filipides después de una batalla para anunciar en Atenas el triunfo. Y recorrió 42 kilómetros, 195 metros exactamente. El recorrido del Maratón. ¡Ay, te lo dije la respuesta! No le di a las opciones. Me embalé. Me embalé. No me falta que los escuchen a ustedes y la contesten. ¡Ay, te lo dije la respuesta! No le di a las opciones. Me embalé. Me embalé. Se las tengo que dar por contestar. Camila, por 200 pesos, ¿cuál es el apellido de soltera de la presidenta Cristina Fernández? ¿Cuál es el apellido de soltera de la presidenta Cristina Fernández? Me equivoqué. Te dije la... Tenés que contestar tres preguntas sobre Ortega. Para llevarte, te la voy a mostrar otra vez, la 20. La 20 del burrito, oficial. A ver, ¿contra qué equipo volvió a jugar Ortega en este campeonato? ¿Contra qué equipo? Sí. Contra Rosario Central. Bien, querido. El 33% de la historia está resuelta. ¿Está habilitado Ortega para jugar la Mercosur? ¿Qué gane? ¿La Mercosur? ¿Qué gane? ¿Qué gane? Queremos que gane. ¿No? Hola. Hola. ¿Sí está habilitado Ortega para jugar la Mercosur? Queremos que gane. Queremos que gane. Creo que no. Bien, bien, bien. Creo que no es no. Muy bien. ¿Qué gane? ¿Qué gane? Queremos que gane. ¿No? Hola. Hola. ¿Sí está habilitado Ortega para jugar la Mercosur? Queremos que gane. Queremos que gane. creo que no bien 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 creo que no es no muy bien y ortega fue compañero de gallegos como jugador porque ahora uno es entrenador y otro futbolista ortega fue compañero de gallegos como jugador no 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 correcto la 20 esta es para vos primer ganador víctor entonces te llevas la 20 del burrito vamos a ver cuál la talle elegir a ver a ver estamos cerca del medio y vamos a ver no hay nada en el sobre marido se han engañado estamos cerca del medio franco el viaje a paraguay está todavía acá uno de los dos a ver dónde está el viaje blanco blanco ay 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 no querés cambiar el de bueno negro tenemos tres partidos que se disputaron allí en el torneo de reserva entre ellos tenemos boca arriba pedimos como un poco enojado con el asistente número 2 como dijo el tata al tata lo predispone mal pompey me predispongo mal cuando cuando sé que el árbitro es pompey sí al tata lo predispone mal pompey a mí me las mujeres me predispone mal quiero discriminar pero me predispone mal te vimos que en un momento por una situación de una posición adelantada como que estaba enfurecido sí 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 llega la polémica cómese escapa ustari gol de river gol de river pero hay banderina arriba sin discriminar sin nada creo que no saben interpretar no saben nunca lo practicaron entonces como que a veces hay jugadas que no la saben interpretar y a veces cobran cosas que les parece y que me parece que no son tan alerta pero fue de un lateral o me parece no en línea está desconcentrado está en otra cosa y también estela porque de un lateral cobraron el offside hay estela álvarez de olivera si es desde el lateral pero si offside nos tapó el agua a saber de fútbol va a ser ese programa porque el programa fue una idea mía por lo tanto es que miro mucho fútbol y me gusta el fútbol no sé esta vez técnicamente de fútbol pero si hay cosas de fútbol y si después me vas a aplicar la ley del offside aparte está entrillado hay offside en el córner hay offside en un córner dejame una pensada si, si que hay no, no hay no hay como va a ver offside si está bien no, pero si ah, no tenés nada bueno, ahí está, viste esto es cosa de hombre, fútbol y y Cristian, pero también hay fútbol femenino, Cristian pierde la pelota ahora la recupera la jugadora número 9 se acaba por la punta de la pisa ahí está está, 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 está ahora me lo roto todo ahora en contra me lo roto todo ahora en contra a mí se tiene que no irse contra un corazón